Pues para mí ir a visitar a la mamá es un gran orgullo que yo sé que está lejos, la distancia, pero con tal de llegar a venerar a la Santísima Virgen de San Lucas, pues me da mucho gusto y creo que ni el cansancio voy a sentir. Y pues voy muy contenta, también me invitaron y pues gracias a Dios me animé. Y yo voy muy contenta a ver a la Madre del Cielo y Madre mía y Madre de todos. Gracias. Sí, ya son tres años que voy y voy a ver a mi Madre Santísima y le pido por todos mis hijos, por toda mi gente, por todos mis hermanos, que nos cuide y nos proteja donde quiera que estemos. Pues yo quiero ir porque tengo muchas ganas de irla a ver pero caminando y yo año con año siempre decía, ay Madrecita yo cuando te iré a ir a ver caminando, yo tengo muchas ganas de irte a ver caminando, quiero llegar a ti caminando y pues es la primera vez que sí voy a ir y tengo muchas ganas y tengo toda la fe en ella que sí voy a llegar y le pido mucho por mi hija, por mi familia, por mis padres, mis hermanos, que me los cuiden, que me los bendiga siempre. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará, madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, y ahí me quiero quedar. Pues la verdad es la primera vez que voy en esta caminata y pues por toda la fe que le tengo ahora sí a la Virgen, por todo lo bonito, lo bueno que me ha dado a mí, a mi familia y más que nada vamos a darle gracias a Dios y es una manda que hace meses le prometí y que ahora espero poderla cumplir y si no pues para el otro año lo volvemos a intentar, pero yo sé que si se va a poder con su bendición vamos a llegar primero Dios y ella. Yo lo único que le tengo que dar es gracias a ella, a Dios, por todo, por mis padres, mis hermanos, mi familia y más que nada tenía a un hermano que no veía desde hace años y yo le prometí que si podía llegar a verlo yo iba a estar allá con ella, dándole las gracias y pues aquí estamos y voy a cumplir con lo prometido. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rizar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. En agradecimiento a todo lo que ha hecho por nosotros que nos ha ayudado a salir adelante, a ser mejores y para que nos siga ayudando. Porque tenemos manda y porque la queremos ir a ver. Porque tenemos una manda y porque es muy millagrosa. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Creo que todos estamos aquí con un propósito de llegar a ver a la Virgen de San Lucas para pedirles por todos nuestros familiares, amigos, que estén bien, que nos ayude en todas las cosas, que todas las personas se encuentren unidas, que haya mucha salud para la sociedad. Somos aquí de Altamirano. Coyuca. Coyuca, uno de El Paso de Arena, de Arroyo Grande. Yo llevo cuatro años siguiendo con esta. Pues ya cuando uno llega, pues dice ya que emociono de llegar. Para toda mi familia un saludo y todas las personas que están malas, que estén bien. Bueno, pues yo también le deseo lo mejor a todas las familias, que se la pasen de lo mejor y pues primeramente Dios, vamos a llegar. Madre, consuélame de mis venas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. Llevo prácticamente son seis años que voy año con año y siempre la finalidad pues darle gracias a la Virgen de San Lucas por darnos salud, darnos vida y por todos los logros que llevamos y pues este año no es la excepción y vamos de nuevo para allá. Esperemos en Dios y llegamos con bien. Pues bueno, tratamos de no llevar mucho peso por lo mismo de que vamos caminando y tratar de llevar lo menos posible o lo que pese menos. Lo más básico. Y pues pants, tenis cómodos que no estén apretados. La ropa pues lo de arriba pues igual, que esté flojito, cómodo, lo más cómodo que se pueda para ir mejor. Pues se siente bien bonito porque pues llegamos con bien. Agradecerle a la Virgen porque llegamos también con bien, que nos bendició por todo el camino. Y pues es una experiencia muy bonita que se, que pues los invito a que vayan, que es una bonita experiencia. Por todo el camino hay mucha gente este que te está regalando muchas cosas, te regala agua, te regala comida. Entonces te sientes acompañado con otras personas que no conoces y vas platicando con ellos, te los topas, les das ánimos, te dan ánimos para seguir adelante y continuar y llegar hasta allá, hasta el camino. María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, de ahí me quiero quedar.